Disfruta los mejores platos a la parrilla en Puyas Grill y Bar, recetas originales de la casa y nuestra especialidad en deliciosas parrilladas en un ambiente agradable. Además, contamos con desayunos al 2x1 de lunes a domingo desde las 7 de la mañana. En Puyas Grill y Bar también podrás cotizar para tus eventos corporativos o sociales, llamando al 7743-5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del oasis. En Houston, en marzo, y después se disculpó con el entrenador. Después viene todo el tema de Brian, que también es otra situación. En tu caso personal, ¿cómo tomas toda esta situación que hubo con los Gil? En tu caso personal, ¿cómo tomas toda esta situación que hubo con los Gil? La verdad, yo hablé con Cristian en Bonaire, porque es un gran jugador. ¿Con Cristian? Con Brian. Con Brian. Porque es un gran jugador y lógicamente ayuda mucho. O sea, a veces hay gente que no entiende que nosotros estamos contentos cuando otro jugador joven sale. Nosotros lo hablamos mucho en selección, los mayores. Nosotros estamos contentos con Mauricio, que lastimosamente seleccionó, estaba pasando un buen número. Steven, Nathan, el David que acaba de venir, él, Mayer, que también es un gran talento. Pero si vos no llegas dispuesto a entregarte a la selección, ¿para qué vas? O sea, nadie figura acá, la única figura que yo puedo decir es el mágico. Es el único que puedo decir yo, que venga sin entrenar y en ese momento, que juegue y que haga lo que quiera. ¿Me entiendes? Pero de ahí ninguno, o sea, ninguno. Yo tenía un gran respeto por Cheyo, Cristian Castillo, Deni Hala, que fueron Mauricio Sinfuegos. O sea, que yo los vi porque yo soy firpense. Yo miraba a Mauricio Sinfuegos, a todo eso, que son unos grandes jugadores. Y yo creo que nunca se comportaron quizás de esa manera, pidiendo algo que en selección no lo puedes pedir. ¿Pero qué pedía, Brian? No sé qué pedía. Ustedes sabrán lo que hablaban con él. No, pero, o sea, estás diciendo, Brian pedía cosas que no debías pedir en selección. ¿Cuáles cosas? No, de Brian no, yo te dije que hablé con él. Usted está diciendo de Mayer lo que había pedido. Sí, sí. Que en muy pocos minutos yo no he dicho lo que ellos han pedido. Ah, ok, ok. No, no, no. Entendí mal, dale. No sé lo que ellos han pedido. Pero sí ellos han pedido jugar más minutos porque vengo desde allá a jugar titular. Sí, Mayer sí. Mayer sí, te lo digo, que fueron con esas palabras que él dijo. Sí, sí, él dijo eso. Y admitió que se equivocó. Exacto. Vale, lo bueno es que admitió que se equivocó. O sea, pero yo siento que seas quien seas, o sea, no puedes venir a poner o decir qué hacer en selección, ¿no? Ustedes tienen que venir con toda disposición y lo que el entrenador, o sea, requiera. Yo me quedo tranquilo haciendo mi trabajo y que digan, Kevin no jugó, jugó, jugó poco, jugó mucho, pero yo estoy tranquilo con el trabajo que he hecho. Y en Bonaire tuviste oportunidad de hablar de eso con Brian. Sí, yo le dije. ¿Qué te dijo? No, me dijo que bien, que se sentía cómodo con el grupo, que estaba tranquilo, que quería seguir. Pero, lógicamente, pasó todo lo que pasó y, o sea, eso ya tampoco yo no me puedo meter. Son decisiones que él toma ya está grande y ahí sí uno no se puede meter igual con las cosas que dice su papá, las mismas cosas que ha dicho Mayer, que hasta se ha disculpado como tú lo decís. O sea, esas cosas ya cada quien. Yo tengo 33 años y yo he aprendido mucho con la etapa de Hugo. A cada quien es responsable lo que hace y lo que dice. Entonces, por ahí, quizás en ese momento y a veces como te digo en la selección, hablo con compañeros y quizás me equivoqué con cosas que dije de Hugo o tweet que puse porque todo era por Twitter. Pero nunca ataqué a los jugadores y nunca dije, este jugador porque lo convoca o este porque está afuera, no. ¿Es cierto que el Concha te reclamó? Sí. ¿Pero tocarlo? Sí, con Concha y yo hablé con él y ya todo está bien. Yo lo conozco a Concha desde muchos años, Juan de Santa Tecla. O sea, es un amigo, por decirlo así. Pero sí te reclamó. Sí, puso lo que puso y hablamos. O sea, yo también entiendo a veces lo que puedan decir o la molestia que pueden causar. Porque ahí, por lo demás, todo tranquilo. Ahora hablo con Concha, estamos bien. Yo tampoco soy rencor a andar diciendo, no, es que Hugo, ¿no? O sea, pasó y ya está, pues. Pero sí creo que en cierto momento me equivoqué, pero más que todo por eso. Porque yo estuve con Arturo Álvarez, con Derby, con Purdy, jugadores que estaban en Estados Unidos y nunca hubo esa división del salvadoreño con el, por decirlo así, en ese caso. Con el nacional. Con el gringo, en ese caso, en ese momento era así, el nacional y el americano. Porque así fue y eso lo hizo él. Y en etapas anteriores con un Dustin Corea, un Arturo Álvarez. Con Dustin me hablo hasta el día de ahora. Gerson Mayen mismo. Con Arturo me hablo hasta el día de ahora. Purdy me hablo con él de Derby, es mi amigo. O sea, con todos son mis amigos. Derby está medio loco, ¿no? Sí, Derby está medio loco. Un día iba a la casa vestido con Hugo Ryan. ¿En serio? Sí. Nos contás más de esa anécdota cuando regresemos en El Salvador Fan Club. No nos cambien, seguimos con Kevin Santamaría acá en Visita en Cabina.